Trabajos de inteligencia de la Policía Judicial y Antinarcóticos permitieron el allanamiento de un inmueble ubicado en la ciudad de la Valle de los Geranios, en Los Vergeles, donde encontraron esta máquina industrial de imprenta que en el interior de 34 rodillos estaba escondida la droga. Esta máquina de impresión al momento de llegar a dicho taller pudimos verificar que estaba en proceso de armársela. En ese momento pudimos identificar unos cilindros de metal en los cuales al realizar las pruebas respectivas se pudo determinar que tenía una sustancia sujeta a control. Y en esta operación la policía decomisó más de 300 kilos de base de cocaína. Se puede determinar que hay 302.990 gramos de cocaína. Oscar Ye y Lady M, ambos de nacionalidad colombiana, fueron detenidos. Que van a ser puestas ahora en la autoridad competente. Los detenidos no tienen antecedentes, lo que hemos verificado aquí en el país, pero seguimos en las investigaciones. Pretendían mandar esta imprenta hacia México, vía marítima. Es una máquina grande que aproximadamente pesa 4 toneladas y esa máquina tiene que ser embarcada vía marítima. La Policía Antinarcóticos dio una evaluación de los operativos ejecutados. Y durante el presente año hemos realizado 360 operativos, 416 detenidos solo por el microtráfico. Y por el tráfico internacional tenemos en este momento detenidos 12 y de droga un aproximadamente de 4 toneladas y media. Informó Rosel.